También por supuesto Johan despistar a Javi, estamos en el 21 de la primera parte, ojo puede adelantarse el Júpiter Vamos a ver, Javi va a golpear con la pierna derecha, el colegiado pidiendo a todos los jugadores de los dos equipos que estén fuera del área para evitar la repetición del lanzamiento de penalti Ahí está, volviéndose Johan en la línea intentando despistar a Javi Vamos a ver el duelo, contra uno, uno contra uno, Johan contra Javi Allá va Javi, pita el colegiado, vamos a ver La va a golpear, vamos a ver qué pasa, el balón se ha movido justo del punto de castigo de los 11 metros Los nervios a flor de piel en esta acción en la que puede adelantarse el Júpiter cuando más estaba dominando el Real Ávila Cuando no había ocasiones, allá va Javi, balón, ¡al paro! ¡Se estrelló en la madera el lanzamiento!